Pues amigos, es que nada es coincidencia y se habla hoy ya abiertamente de este es el contrato de compraventa de las 104 barras de oro valoradas en 68 millones de dólares que negociaron Delsi y Aldama. Es que Aldama fue el que organizó el viaje de Delsi. Aldama fue el que organizó el rescate de Air Europa. Claro. Aldama fue el rescate de Air Europa de los 200 millones que debía Maduro. Luego el rescate de Air Europa del gobierno de España. Y luego Aldama era el hombre de confianza de Begoña Gómez y de Coldo y de Ábalos, el número dos del Partido Socialista. ¿Qué película nos cuenta Sánchez? Don Jesús, ¿dónde no está Aldama? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Dónde no está Aldama? Y evidentemente por extensión yo diría el señor putrefacto Coldo y el señor putrefacto Ábalos. ¿Dónde no están? Porque el hecho es que los hechos, y no me quiero remitir a la célebre foto, pero es que la foto está contextualizada dentro de los hechos. Esa es lo bueno de esa foto, porque está dentro de esos contextos. Si saliera el señor Sánchez de Safari en Burkina Faso, pues evidentemente no podríamos hablar de ello. Pero es que está dentro de los hechos el problema. Delsi Rodríguez, también hay que decirlo. Hay que entender que nuestros jueces en este momento están estudiando la apertura del caso de Delsi Rodríguez, que ha quedado cerrado en falso, porque Aldama estaba directamente en el centro de autoridades, junto con Ábalos, junto con Coldo y junto con toda la trama, estaba observando, y yo diría más, no observando, estaba evidenciando, porque él también alquiló directamente un chalé, directamente para Delsi Rodríguez en la calle, Velázquez esquina o Kendo, para que pasara una semana. Con lo cual, esa trama había empezado muchos meses antes, con conocimiento, con persistencia, y además con durabilidad, en el cual Delsi Rodríguez sabía que iba a pasar directamente mucho tiempo en Madrid, en el cual aparecían las M's, diferentes M's de los ministros de Sanidad, absolutamente todos los M's y los posibles contactos que Delsi Rodríguez podría hacer. Amén de las maletas en las cuales no tenemos idea todavía lo que vino, pero sí vemos cómo directamente, y ya es una prueba cierta, plausible y real, de que lo que venía es oro directamente, en el cual se iba, de alguna manera, de traer del pueblo venezolano para traerlo aquí, a España, y para, en definitivamente, en este mismo momento, el tiempo nos lo dirá, o el señor Araujo nos lo dirá, en virtud a qué íbamos a comprar nosotros ese oro. Un pequeño apunte nada más, y apoyando sus manifestaciones, don Fernando, comentarle que Aldama no es que solamente estuviera en el Centro de Autoridades, estaba subido en el avión, estaba en el avión con Delsi Rodríguez. Hoy sale publicada precisamente esta cuestión, es tractada del informe de la UCO, y además Ábalos también sube al avión. Es decir, si Aldama está en el avión, Ábalos está en el avión, Ábalos llama a Pedro Sánchez desde el avión, ¿cómo Pedro Sánchez va a decir que no conoce a Aldama de nada? Pues atención, amigos, esta noticia dice que la UCO investiga una trama milmillonaria, atención, milmillonaria, que importaba petróleo desde Venezuela. Claro. A ver, ¿cómo se puede importar petróleo desde Venezuela? Es evidente. Si no es, con el visto bueno, de, ojo, primero, del gobierno de España, y, lógicamente, en este caso, del presidente del gobierno. Otra información que también le adelantaba yo el lunes pasado con respecto a esta cuestión, incluso le daba el nombre propio de ese empresario venezolano que también venía en ese vuelo con Delsi. Es que está todo, aquí el tema de Delsi es fundamental, es la cuestión nuclear, porque es lo que conecta todos estos casos de corrupción, ¿no? Y, efectivamente, recordar que el viernes pasado le decía que lejos de perpetrarse ese bloqueo económico a Venezuela, ciertamente hay dos compañías petroleras que están trabajando muy intensamente desde hace muchísimo tiempo operando en Venezuela. Chevron, una petrolera muy vinculada a la administración Biden, mucho cuidado, y Repsol, que también está vinculado al Estado español. Esto es lo que ha facilitado, precisamente, esa ingente cantidad de petróleo que ha comprado en mayo de este año España, cuando al mismo tiempo estaba España buscando un buffet para poder cobrar el dinero que la anterior operación no pagó Venezuela a España. Entonces, ¿cómo es posible que en el mismo mes el Estado español esté buscando abogados para demandar teóricamente a Venezuela y al mismo tiempo haya hecho y consolidado la mayor operación petrolera de la historia de España? Fue este mismo año, busquen amigos, por favor, este titular, mayo de este año ha sido la mayor compra de petróleo que ha hecho España a Venezuela. ¿Por qué lo han hecho esto? Pues, evidentemente, para beneficiar a esta trama de la que ahora tenemos ingente noticias, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que Venezuela está vendiendo petróleo porque no cuenta con la tecnología de refinar ese petróleo y es petróleo, repito, petróleo negro. Nunca mejor dicho, ¿no? Es petróleo negro, en negro, porque directamente toda esta trama que estamos viendo de Aldama, del señor Aldama, de hidrocarburos, repito, de hidrocarburos, en el cual antes nos decían, y yo tengo, evidentemente, cogido buena nota de ello, está siendo investigado, y en su momento la trama de hidrocarburos se meterá dentro de la trama en Europa, dentro de la trama de Dercy Rodríguez, dentro de la trama de soluciones de gestión, y dentro de la trama porque Aldama es el que está metido dentro de todo esto. Antes hacíamos la pregunta, ¿dónde no estaba Aldama? Y el problema que hay que decir es, ¿qué pinta España por activa, por pasiva? ¿Qué pinta España comprando un petróleo que no es legal? Que no es legal. Claro. Pues pregúnteselo al número uno.